Esta conferencia comenzará a grabarse. Bueno, muy bienvenidos sean todos. Aquí estamos, continuamos aprendiendo. Sean muy bienvenidos, estamos muy contentas las dos. Yo estoy contentísima de que Sara nos venga a acompañar otra vez. Qué chévere y parece que se va a quedar con nosotros. Vamos a ver, porque aquí la idea de todo es libertad. Bienvenidos a organizaciones conscientes. Bienvenidos todos y todas los que se están conectando, los que vienen por información sobre el liderazgo, liderazgo consciente. Aquí no estamos hablando y no vamos a hablar sobre cómo mejorar tus relaciones con tu actitud, sino que vamos a hablar de cosas mucho más profundas. Vamos a ir más hacia lo que nos compete como seres humanos en este desarrollo de conciencia. Bienvenidas, Sara. Hola, muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás hoy? Hoy hemos tenido un montón de problemas técnicos, les queremos contar. Hemos tenido de todo un poquito, vamos a estar aquí compartiéndonos el micrófono. Yo voy a estar así como de entrevistadora. Y pues la temática que nos une el día de hoy es cómo resuelven los líderes los problemas de la vida real. A veces, y creo que estamos en un momento de la vida, ya nos vas a contar, Sarita, cómo nos inventamos problemas, ¿no? No, aquí no vamos a hablar sobre problemas irreales. Aquí vamos a hablar de problemas del día a día, problemas reales, situaciones con las cuales nosotros tenemos que de alguna forma estar como lidiando. Entonces, Sara, ¿cómo ves ese tema de los líderes y de cómo resuelven sus problemas? Conéctate, por favor, pues con toda esta parte juvenil que tú miras alrededor, tus compañeros de universidad. Y te paso acá porque voy a revisar acá asuntos. Vale, bueno, pues creo que cada persona, independientemente del problema que tenga, como tiene su forma en específico para darle solución o tiene un enfoque en específico, porque de una misma problemática podemos tener como varias perspectivas. Tú sabes más de eso que yo. Y dependiendo de cuál yo crea que es como el clic del asunto, entonces voy a ponerle alguna solución. Y también pensar cuál es la solución más efectiva o con qué recursos. También depende mucho de qué es lo que yo tenga a la mano. Entonces creo que es eso, importante como poner o cuestionar cuál es la percepción y qué recursos tengo yo a la mano para darle la mejor solución. La mejor, entre comillas, pues la mejor según lo que yo creo, ¿no? La mejor solución a este problema. De acuerdo. Bueno, yo voy a estar para allá y para acá con el micrófono. Te quería preguntar, cuando uno se inventa problemas, porque hoy los jóvenes hoy en día, ¿no? Se inventan un montón de problemas. O también se dejan llevar por situaciones que a veces, pues hay mentes que lo están haciendo muy bien, ¿no? Y que les están metiendo unos problemas como que son medio inventados, ¿no? Como medio de mentiras. Y los jóvenes empiezan a generar unas situaciones mentales, unas situaciones emocionales. Y también situaciones físicas, ¿no? Decisiones que toman como sin pensar, ¿no? Sin tener un contexto, sin pensar realmente, ¿no? ¿Cómo es que los jóvenes sí, o los líderes jóvenes hoy en día sí estarán pensando? ¿O será que eso lo repetimos? La pereza de ahondar en temas. ¿Tú qué opinas? Ahí sí, yo te los voy a cargar. Bueno, yo creo que, bueno, pero es que cuando tú me dices que los jóvenes se inventan problemas, pues no estoy de acuerdo en ese punto, porque creo que las juventudes de hoy en día lo que están haciendo es poniendo en evidencia la negligencia, no sé si llamarlo así, de las generaciones pasadas. ¿A qué me refiero? Bueno, en términos de manejo de recursos a nivel climático, pues antes, el poder por el poder y en busca de la plata, en busca de satisfacer los deseos egoístas, ¿no? Pues se hace y se deshace con los recursos naturales. Y las generaciones actuales están poniendo el foco en, oiga, deje de ser pues tan egoísta y piense que tenemos una conciencia social y entonces ahora se cambia el paradigma de que resulta que hay, bueno, yo ya me meto en términos de derechos nuevos, sujetos de derechos, entonces ahora tenemos que pensar en el agua como un sujeto de derechos en los ríos, en las puentes hídricas, en los bosques, ¿cierto? El Amazonas, entonces vamos cambiando este paradigma que se tiene y por eso es que cuestionan este tema de que nos inventamos problemas, ¿no? Nos inventamos problemas, de hecho estamos poniendo el problema sobre la mesa porque antes no se había hecho e intentando como proponer soluciones. Obviamente también no desconozco que hay problemas que uno puede decir como, bueno, pero es que esto se puede abordar de una forma mucho más inclusiva, ¿no? Porque también creo que los problemas, sobre todo en términos sociales, que es el aspecto en el que me desempeño, la individualización del problema o del sujeto hace que se... se plurifique de alguna forma, o sea, salgan demasiados problemas específicos, ¿cierto? Pero entonces cuando yo tengo una perspectiva un poco más colectiva, un poco más social, entonces puedo incluir y abortar todos esos problemas de una forma mucho más sencilla y también proponerles una solución que tenga también esas mismas características, que sea sencillo, que sea social, que satisfaga a todas las partes que estén involucradas. Creo que es eso. Bueno, y te has lanzado una introducción buenísima en temas de solución de problemas reales porque, bueno, has tocado un tema importantísimo y es el tema de la individualización, ¿no? Cómo nos cuesta y el liderazgo es lo que primero estamos trabajando, ¿no? Siempre la energía masculina principalmente. No estamos hablando de hombres, no estamos hablando de mujeres, estamos hablando de tu energía masculina, que es la que te convierte, ¿no? En un individuo, en una persona que ya tiene una estructura, que ya se ha cuestionado ciertas creencias, como bien lo estás diciendo. Hay jóvenes que están muy despiertos, por supuesto que sí. Yo me estaba refiriendo a los que no, a los que de alguna manera como que están siguiendo ideologías o situaciones problemáticas que realmente no solucionan mucho, ¿no? Pues cambiar el pitillo por otro pitillo, pues realmente a veces como uno dice, ay, no, lo logramos, ¿no? Tuvimos el gran logro. Pero no nos vamos a la raíz del conflicto que son las mentes de los jóvenes, ¿no? ¿Qué está pasando con la salud mental de ellos? También, sin lugar a dudas, tú hablas de recursos económicos, de recursos ecológicos. Entonces, también, ¿qué está pasando con los jóvenes en esos lugares, no? ¿Qué empresas van y explotan de manera desaforada, por supuesto? Los recursos que otros que ya vienen, ¿no? Jóvenes ya están diciendo como, no, no necesito que venga la empresa tal a mi pueblo y nos deje sin agua, por ejemplo, o nos deje sin recursos. ¡Qué interesante! Yo creo que está tomando un color bien bonito la sesión. ¿Te parece bien que compartamos pantalla? ¿Cómo lo ves? Yo creo que vamos a compartir algunas imágenes. Vamos a estarla compartiendo y no compartiendo porque, pues, la verdad, no nos está funcionando en mucho la conexión a internet del computador el cual estamos tratando de compartir. Entonces, pues, estos son los problemas con los cuales uno tiene que lidiar a diario, ¿no? Es poder entender que la vida no es algo que ocurre, ¿no?, sencillísimo, sino que todas las cosas que hacemos los seres humanos en la Tierra, pues, tienen unas implicaciones a veces de forma y a veces también de conexión con otros seres humanos. Bueno, aquí estamos tratando de compartir, pero no nos está dejando. Vamos a ver, de todas maneras, pues, la idea de liderazgo es que logremos hacer una conexión. Es algo muy bonito. No sé si Sara sabe que mi pintura favorita es las hilanderas, ¿no?, donde vemos el cielo conectado con la Tierra. Y fue una imagen que se nos vino cuando estábamos haciendo esta presentación de cómo logramos conectar esa inteligencia, ¿cierto?, que es la que estábamos hablando de la voz interior, con esta inteligencia, ¿no?, que pues no es mucho, no es mucho, pero que queremos tratar de canalizar esa inteligencia en la Tierra, tratar de traer esas soluciones tan increíbles, ¿no?, que nadie ha pensado todavía o que muchos no han pensado, que no solamente nos vamos a referir a cambiar el material de cierto elemento, sino que más bien estamos trabajando en crear conciencia en la comunidad, porque bien lo decías, ¿no?, es más fácil trabajar en comunidad cuando todos se ponen de acuerdo, que es toda una utopía, y no tanto ir a la necesidad egoísta de un individuo que, si bien es cierto, es importante que se forme, de todas maneras la idea es que ese individuo esté en función del servicio social, y no tanto en su función personal, ¿no?, yo, 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 y el famoso yo, yo que nos habita. Bueno, entonces, en ese sentido, ¿qué opinas, Sara?, ¿de dónde vienen todas esas percepciones que generan tanto dolor, tanto miedo, tanta inseguridad en los jóvenes, o bueno, en los líderes, ya dejemos de hablar jóvenes o no jóvenes, todos somos jóvenes. No hay problemas transversales, no hay necesidad de ir clasificando a una generación o algo así. Sí, ¿tú cómo ves el tema? ¿De dónde uno saca tantos problemas, tantas dificultades? Dios mío, qué pregunta tan grande. Creo que los problemas que tienen las personas, en su mayor parte, ¿no?, es debido a la construcción que tienen como personas, las experiencias, las personas con las que se han cruzado, las situaciones, todo eso ha ido construyendo poco a poco, ¿no?, el tema de que está bien, que está mal, que es muy particular en cada familia, ¿cierto?, en cada país, también por los valores que se protegen, pues va generando, ¿cierto?, una percepción que logra entonces modificar o como seleccionar, ¿no?, pequeños elementos de una situación en pro de confirmar precisamente esos valores que tú tienes a nivel personal. Y has dicho una palabra muy importante, ¿no?, y es seleccionar, por eso elegimos esta imagen, que ustedes están teniendo ahí, donde es esa visión con la que muchas veces creemos que nacimos, ¿no?, yo veo el mundo como un lugar peligroso, o yo veo a los hombres como personas peligrosas, o etcétera, ¿no?, el jefe, como mi jefe, mi papá me enseña, ¿no?, que el jefe es de tenerle miedo, todos esos paradigmas se empiezan a conectar, y yo los selecciono además, ¿no?, porque qué chévere poder seleccionar lo mejor, ¿no?, como siempre, como decía mi mamá, como dice mi mamá, herede lo mejor, dice ella, ¿no?, herede lo mejor de su papá, herede lo mejor de su mamá, que no en vano son palabras muy sabias, ¿no?, porque a veces uno, en vez de heredar lo mejor, hereda las taras, los miedos, ¿no?, sí, pero creo que es porque, claro, excelentes intenciones las que tenía la persona que dijo que heredáramos lo mejor, ¿no?, pero uno aprende por imitación, y si usted es una persona que no tiene buena inteligencia emocional, no se relaciona bien con las personas, no tiene también buenas relaciones en su familia, y tiene hijos, pues sus hijos van a aprender lo mismo, entonces, pues muy bonito que le digan como, sí, aprende lo mejor de mí, sí, pero no, uno va a aprender con todo, ¿sí?, no solo lo que le digan, sí, entonces esas cosas... Dios mío, la evidencia acá, bueno, esta de la presentación va a estar como complicada, pero bueno, vamos a seguir adelante a ver qué pasa, cómo queda, no está grabando, pero bueno, vamos a ver, entonces, ¿de dónde sale tanta autoexigencia?, porque estamos en la era de la frustración, ¿no?, se crean, o sea, al final no es tanto el problema, que sí, claro, es un problema, de pronto no puedo entrar a un trabajo, llegué tarde a mi trabajo, no tengo dinero, problemas reales ni más faltaba, no estamos diciendo que no sean problemas de la cotidianidad, pero al final, yo te quería plantear, y lo estábamos planteando acá, cómo, al final no es el problema, sino la actitud, la actitud, la actitud, que es ese conjunto de cualidades, con las cuales tú decides responder, ante lo que se presenta en la vida, lo que llamaríamos en administración, o en habilidades gerenciales, inteligencia emocional, que está muy en boga ahora, ¿no?, y es lo, lo que dicen, ¿no?, que no es lo que te pasa, sino cómo tú respondes a ello, ¿por qué respondemos con tanta frustración, Sara? ¿Tú qué opinas? ¿De dónde aprendimos toda esa frustración? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la creencia que hay detrás de esa frustración? ¿Qué opinas tú cuando uno, bueno, llora, patalea, grita, postea cosas en Twitter? ¿Qué opinas tú cuando uno, bueno, Dios, me dejaste sin palabras, porque, bueno, creo que la frustración viene precisamente porque tú tienes expectativas, a veces, pues altas, sí, no digo que muy altas, pues altas respecto a lo que quieres hacer, pero la vida es real, ¿sí?, y también dentro de las situaciones que nos pasan, pues hay un aprendizaje, entonces, de pronto, el objetivo de, bueno, yo no sé ustedes en qué crean la fuente, el universo, Dios, tiene, la motivación, no sé, la necesidad de enseñarles algo a ustedes, y en ese orden de ideas, pues prima mucho más el aprendizaje a tus expectativas, de me va a ir bien en la vida, voy a tener mucho dinero, voy a tener éxito, entonces, pues creo que ahí, que sí o sí aprender a convivir con esa frustración, nada que hacer, nada que hacer, porque no se va a cumplir siempre, cuáles son esas expectativas que tú tienes, no necesariamente van a pasar. Sí, es que tiene mucho que ver con esta idea loca que tenemos, ¿no?, del exitismo, donde, de alguna forma creemos que el personaje, o sea, que nosotros somos de verdad el héroe de la, porque nunca nos creemos el malo de la película, nos creemos el héroe de la película, donde creemos que, de pronto la víctima, sí, por ejemplo, Blanca Nieves, sí, esas películas un poco más rositas, incluso, bueno, ya que estamos rodeadas como superhéroes, pienso también en Batman, que Batman de pronto, sí muestra una perspectiva muy masculina, muy fuerte, sí puede con todo, el caballero de la noche, pero también muestra que, pues el personaje se siente como, pues con poco apoyo, porque su familia cometió un montón de errores, él está solo, ¿cierto?, tiene que afrontar los errores que ha cometido su familia, y salvar la ciudad al final del día, y lo sufre mucho también, entonces creo que este superhéroe también muestra como ambas partes de la moneda, justo lo tenía ahí. Y en el caballero de la noche, ¿no?, en el caballero de la noche es bien interesante, porque él tiene que enfrentar, yo creo que es una temática bien interesante de retomar, quienes no hayan visto la película, recomendadísima, donde él tiene que, nosotros los líderes, tenemos que enfrentarnos con esa parte oscura, con esa frustración, con esa narrativa, en donde decimos, es que yo necesito la aprobación de la gente, de alguna forma, si no lo logro, si no salvo la noche, salvo el día, bueno, como lo digan, soy un héroe siempre, pues me van a rechazar, y realmente, pues al final, todo lo que hacemos, no tiene ningún sentido, pero tiene sentido cuando lo hacemos, por eso la escalerita al cielo, que pusimos en la anterior diapositiva, tiene sentido cuando hay una conexión, un intento, por, desde la grandeza, desde nuestro corazón, pues hacemos lo mejor que podamos, como lo dicen los cuatro acuerdos, hacemos lo que, lo que nos da la vida, yo a veces, lo veo, y Sara, aprovechemos aquí para hacer catarsis, cuando tú dictas tus charlas, estás empezando, pero ya llevas un año, ya tienes experiencia, y tú llegas y me dices, lo voy a confesar aquí, Sara al desnudo, yo lo hubiera podido hacer mejor, me dice, y entonces yo le digo, no, pero es que hiciste lo mejor que pudiste, y me da la cara, lo que pasa es que, bueno, tú vas a hacer, bueno, en particular, no, voy a dar un poco de contexto, cuando yo voy a hacer sesiones, a brindarle una información, a cierto público, yo no conozco ese público, y es muy aleatorio, entonces, hay ocasiones, por ejemplo, en las que llego y me encuentro, una mamá, que me dice, Sara, es que yo soy sumamente protectora con mis hijos, tengo un problema de codependencia con ellos, casi que no vivo por estar pendiente de ellos, y yo le digo, bueno, pero me encuentro con que una semana después, termino de leer el libro que estoy leyendo, y tengo justo la información que me gustaría darle, y es como, o sea, mi pregunta es, universo, ¿por qué tú no cruzaste esta información, con esa pregunta? ¿sí? entonces, creo que eso también viene muy, muy de la mano, con esto que estamos hablando, de la frustración, porque tampoco, no es que yo tenga exigencias muy altas, pues yo, claro, por supuesto que preparo las sesiones, ¿sí? Pero hay situaciones que cruzan, de alguna forma, ¿no? con la información, sí, y se pierde un poco, entonces, esta intención de satisfacer, tanto la pregunta de la persona, como también, mi autoexigencia, podría pensarse, hacer las cosas bien, ¿sí? y se pierden ambas, entonces, claro, yo quedo con la información, y digo, bueno, de pronto para la siguiente, y precisamente por eso, da lugar a ese, hubiera podido hacer las cosas mejor. Y fíjate, como es de chévere, porque te llegó primero la pregunta, luego por eso viste la información, seguramente, si no te hubiera llegado la pregunta, pues tú no te fijas en esa información, la pasas, y lo que pasa es que, yo pienso, y creo realmente en eso, hace unos días una colega, me llamaba, ella trabaja más en la parte académica, me decía, necesito hacer una capacitación para vicepresidentes, ¿no? y entonces, ¿y qué hago, Berta? y entonces yo le decía, no, pues hazlo como si lo fueras a hacer para cualquier persona, todos somos personas, y es uno de mis eslogans, Sara lo sabe, todos somos gente, gente es gente, y a todos hay que respetarlos por igual, sin embargo, pues ella, pues sí, me dijo, ay, gracias y todo, pero yo sé que, que no le cuadra mucho, pero, pero es una forma de pensar, y es que, a veces no le damos la misma importancia, a todas las personas, si alguien, que no considero que es importante, me rechaza, o, o yo no le puedo servir, no digo, ay, pues no me importa, pero si alguien que yo considero importante, de pronto me dice, un comentario chiquitico, ¿no? ah, le hubieras podido hacer mejor, para la próxima, te recomiendo que hagas, no sé qué, ay, ahí sí el mensaje queda, ay, todo el día estoy pensando, Dios mío, pero yo, ¿cómo pude? Porque especializamos las relaciones, y es una lucha, en la que estamos, para madurar, como líderes, y volvernos cada vez más humildes, pero recuerden que la humildad no es exterior, o bien arregladitos, bien elegantes, ni más faltaba, pero en nuestro interior, en nuestra capacidad de abrir la mente, ¿no? que es ese misterio de la virginidad mental, abrirnos a ese espíritu, a esa energía, a esa luz, que nos llega todos los días, y que alumbra para todos, ¿no? Siempre estamos ahí detrás de ese logo, de ese sol, que nos enseña, que él no se levanta y dice, a este lo voy a alumbrar más, porque es el vicepresidente, es que a mí me da mucha risa, perdón, y a este no, porque esta solamente va a ir a vender arepitas, en una esquina, no, todos estamos siendo alumbrados, por ese logo, por lo cual nosotros también, estamos emulando esa capacidad, de atender a todo el mundo, y nos encontramos con la persona, que nos está seando el baño, tenemos una conversación franca, con esa persona, ¿cómo estás? ¿cierto? Y si nos encontramos con el vicerector, de la academia, o lo que sea, lo mismo también, y además si se dejan hablar, ¿no? Porque también a veces, es mucho más líder, la señora del aseo, que lo mira a uno, le pone cuidado, le da importancia, que a veces los señores vicerectores, es como, yo estoy bien ocupada, es que es muy chistoso, de lado a lado, pero espero no haberme ido mucho, del tema Sara. No, no, no te apanes, ni me has faltado, pues sí, me llamó la atención, que le pusiste género, a los, a los trabajos, que pusiste ejemplo, ok. Ay, ¿qué opinas de eso, no? Lo femenino, lo masculino, ¿cómo lo ves? Pues sí, obviamente es un llamado también al equilibrio, o sea, venimos de un sistema, ¿no? Un tanto desequilibrado, ¿no? Como les decía yo en el ejemplo, de la persona egoísta, que usa los recursos naturales, a diestra y siniestra, en pro de unos deseos egoístas, ¿no? Siento que es muy, pues podría decirse masculino, pero de nuevo hago el comercial de, esto no tiene que ver con, con cuerpo, sino tiene que ver con polaridades, entonces, es, es más bien, de nuevo, evitar, evitar que la balanza se incline hacia lo individualista, para tomar, denme una perspectiva un poco más colectivista, pero con un ritmo, con un equilibrio, porque si me voy, los extremos, pues tú, mejor que yo lo sabes, los extremos, pues son ambos sumamente tóxicos, y negativos para todos, entonces es, la, creo que es como el viaje del héroe también, en buscar ese, ese equilibrio, entre una cosa y la otra. Sí, lo que hablamos ahora, del tema de la onda y la partícula, o sea, cuando yo me encuentro con una persona, quiero encontrarme con un líder, ¿cierto? Y que ese sea el líder que me ofrece la información, pero cuando miro la comunidad, espero que sean muchos líderes, que al final se vuelven más fuertes, ¿no? O sea, no estamos diciendo, que vamos a perder nuestra singularidad, nuestra individualidad, qué bonito, ¿cierto? Saber uno quién es, para dónde va, qué le gusta, qué no le gusta, en qué quiero trabajar, si me gusta este trabajo que quiero hacer, si me siento bien en esta familia, si me siento bien con mi vida, ese es el liderazgo que estamos trabajando, ¿no? Recuerden, ahí ya tenemos las dos sesiones anteriores, que, bueno, hacemos comercial, qué pena que la anterior no salió un poquito mal de sonido, esperamos que esta esté saliendo mucho mejor. En ese sentido, la idea es ir siempre en orden, ¿no? siempre individual, o sea, masculino, ¿sí? Forma, y luego sí, nos convertimos en una comunidad de individuos solidarios, sanos, honestos, humildes, abiertos, pues a todo este aprendizaje que la vida nos está dando. Y me encantó lo que dijiste, Sara, o sea, cómo es más importante el propósito para el cual yo vengo, y no tu opinión, o sea, tu opinión sobre cómo te parece el proceso de desarrollo humano que te estoy planteando, atentamente el universo, pues no, no me importa, ¿cierto? Tenemos que renunciar a ser, eh, como los jefes del universo, ¿no? Lo que el universo debería hacer es darme una pareja, ¿no? Y el universo dice, yo a ti no te conozco, ¿no? Yo a ella ni la conozco, sí, me interesa. Absolutamente. Bueno, Sara, cuando tú tienes un problema, te cuestionas, ya haces el ejercicio, o a veces entras en bucle, ¿cómo, cómo te llega esa, esa iluminación de, vamos a cuestionar esta creencia que me está generando dolor, que me está generando frustración, ¿sí? Entonces, decimos, ¿no? Como acá, eh, es que yo necesito la aprobación de todo el mundo, ¿sí? Diríamos, ¿qué, qué hago? ¿Qué le recomiendas a las personas que nos están escuchando, que les mandamos un abrazo enorme? Gracias por estar aquí, recuerden traer su cafecito, nosotros nos armamos aquí de café, estamos en Bogotá, Colombia, hace un frío terrible, entonces, pues, los invitamos para que también tenga su bebida. ¿Cómo cuestionarnos sobre todo? Pues, yo pusimos, ¿no? Pusimos por ahí como creencias, un poco ahí random, como dicen por ahí. ¿Tú qué opinas de, de, en medio de la, de la, de la locura, cuestionarse? Pues, necesario, pero, eh, bueno, ya que me preguntas también, ¿qué me pasa a mí? Y creo que también es que le pasa, o bueno, podría sacar como una generalidad de, de, de los casos que yo he visto, y es que, pues, cuando tú, tienes una problemática, normalmente tienes niveles de estrés altos, ¿sí? Y luego no tienes oxígeno, en sangre, tampoco en el cerebro, y es, es difícil tomar decisiones, en ese punto. Entonces, te lleva a una situación de tomar acción, sin un pensamiento previo. Entonces, en ese orden de ideas, pues, yo no tengo tiempo de pensar, hombre Sara, vamos a cuestionarnos las, las creencias. Pero hay momentos en el que sí, hay momentos en donde, por X o Y razón, tuve un buen descanso, tengo mi alimentación bien, ese día, es el primer problema que se me, que se me cruza, en mi rutina, y entonces, como estoy fresca, ¿cierto? Como estoy oxigenada, como tengo, hay cosas que están bajo control, puedo entonces cuestionar, a la par que doy solución a la problemática, puedo también cuestionar mis creencias, y decir, ay hombre Sara, pero es que tú, tiendes a pensar que eres inferior, que eres incapaz, bueno, como dicen las diapositivas, y como que es ese proceso, pero creo que es importante, entonces, o hago el comercial, de que inclusive, sí, a veces se puede, y a veces no se puede, pues, tratar de que, en la mayoría de casos, se pueda, ¿no? y mantener, por supuesto, lo que tú dices, la observación, que es muy importante, pues, en caso de que no se pueda tomar decisión, en cambiar hábitos, ¿no? Pero siempre la observación es un primer paso. Yo ahí, me devuelvo a esta diapositiva, que, o sea, me conectó mucho, y creo que nos conectó mucho, porque es una búsqueda, en la que estamos, todos, no crean que porque nosotros estamos aquí, hablándolo, ay no, ya, pero si es un ejercicio, que libera, muchísima humildad, entonces uno está ahí, en la situación de tráfico, llegando tarde a algún lugar, y uno, en vez de mirar hacia afuera, ¿cierto? que es lo que nos enseñaron, y preocuparse, estoy llegando tarde, está lloviendo, están robando a esa persona, ¿no? Miramos hacia afuera, la invitación de todo corazón, queridos líderes, es que miremos, en ese momento, hacia adentro, a pesar de que estemos cometiendo, la infracción, por decirlo así, me explico, estoy en medio de una discusión, con mi hija, ¿cierto? Discutimos por algo, yo estoy con hambre, como bien lo decía, siempre, pirámide más, siempre va a trabajar, pirámide más, tengo hambre, estoy cansado, estoy estresado, yo por ejemplo, ayer viernes, aquí en Bogotá, pues el tráfico es divino, por las tardes, uno llega cansadísimo, a la casa, hemos estado en esta actividad, todo el tiempo, entonces, uno no quiere nada, nada, ¿no? Entonces, como que uno gruñe, en vez de hablar, en vez de al lugar. Como el perrito que tiene dolor, y entonces, en vez, claro, tú lo vas a acariciar, pero el perrito del dolor que siente, pues te ladra, sí, entonces, ese, ese, hago el comercial. Ah, como cuando rescatan los perritos, ¿no? Dirías tú, claro, está tan maltratado el pobre, sí, adelante. Sí, pues por el tráfico, y la rutina, y el estrés, y que el transporte de un lugar a otro, pues siempre es demandante, energía, porque me encuentro con las demás personas, y no me encuentro con la persona esta que tiene alineados sus chakras, y que medita, sino me encuentro con el que, me hice un montón de groserías, no, casi que, abrí la puerta del carro para pelearse conmigo, entonces, es, pues es cargado, ¿no? Y es muy fácil quedarnos hipnotizados por eso, es muy fácil, porque ya estamos, digamos, de alguna forma, como programados para eso, de alguna forma, pero tenemos la posibilidad de cuestionar, bueno, ya voy tarde, voy llegando tarde, ¿qué voy a hacer? Voy a utilizar la compasión, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Lo que yo siempre recomiendo, por favor, sea compasivo consigo mismo, ya va a llegar tarde, seguramente le van a llamar la atención, no se vuelva parte del problema, acompáñese, acompáñese en ese momento, respire profundamente, utilice los primeros auxilios emocionales, que respirar, sonreír, atesorar lo que sí hay, ¿cierto? Estoy vivo, seguramente eso va a pasar, ¿no? El famoso cuento del anillo, ¿no? Eso también va a pasar, ¿cómo quiero verme frente a este cliente, o a esta persona, o ante mis hijas, ¿no? Porque a veces también llegamos a esa situación, pero si se nos sale, como decimos acá, se nos... Saltó el taco. Sí, se saltó el taco, decimos acá en Colombia, ¿no? Que no está mal dicho, porque es mucha energía, mucha emoción desbordada, pues líderes observarnos, observarnos en ese momento, ay, sí, así se siente, llegar tarde a un trabajo, y que te regañen, sí, y lo registro, y lo, y lo, me lo mastico, ¿no? Esto es como muy cuento, les viven a uno la comida, y uno dice, no hay nada más que hacer, a comer. Sí, esto se siente, por ejemplo, ahorita que estamos aquí súper conectadas, tratando de resolver, esto se siente, que haya una situación eventual, y esto es lo que se siente, y a eso venimos, ¿no? A registrar cómo se siente el dolor, cómo se siente la pérdida, cómo se siente la frustración, no estoy diciendo que se queden ahí, porque hay que registrarlo, pero si la vida te pone en esa situación, la idea es observarse, observarse, sí, así se siente, haber grabado un video y que no tenga sonido, nosotros aquí nos reímos, porque pues no, no nos vamos a frustrar por esas cosas, ¿vale? Entonces líderes, tenemos que cuestionarnos, y hay muchas herramientas, por ejemplo, en temas de psicología, ¿ustedes saben qué? Sí, estamos con el curso de milagros, por ejemplo, que nos dice lo mismo, ¿no? Esto no tiene por qué ser así, el curso de milagros dice, quiero ver las cosas de otro punto de vista, ¿no? Uno como que llama ya al tercer piso y te dice, ayuda, que quiero ver esto de otra manera, también hay otras, ¿no? Permítaseme saber que estoy equivocado en lo que estoy, no sé, haciendo, ¿no? Estoy tratando de hacer memoria, pero básicamente lo que nos está invitando la voz interior es a que nos cuestionemos, ¿será que esto tiene que ser así? O sea, es la única forma en la que yo puedo reaccionar frente a una situación, porque nos va a pasar el problema, ya vamos para los problemas, nos gustaría muchísimo que en los comentarios nos dejaran problemas que les han ocurrido, y ustedes cómo los han resuelto, si han aplicado esto que estamos hablando, se han rendido, por ejemplo, yo ya les voy a contar una experiencia buenísima, espero que les guste, sobre cuando uno se rinde, uno se rinde y dice, no, ya, yo tengo como 10 mil, yo no tengo solo una, sí, bueno, cuestionar, ah, bueno, vamos para allá, ¿cómo es, Sarita, cómo será el camino para cuestionar esos errores? ¿cómo es esa parte? Sara es sumamente expresiva en su rostro, en sus gestos, y entonces, claro, yo ya, pues como ya somos viejas amigas, yo ya la leo, no solamente a ella, sí, pero es que la cara de los jóvenes, a veces uno no necesita que hablen mucho para, para ver la situación, ¿fácil aceptar nuestros errores, Sara, o nos gusta taparlos con cintica? No, eso es un rotundo, no, no es para nada fácil, de hecho, hago esa cara, porque lo primero que pienso es, en las cosas que a mí me han pasado, y a mí en particular me cuesta poder reconciliar esa frustración que uno siente de que las cosas no salieron y ya no van a salir, y todo el esfuerzo que se hizo no sirvió para nada y todavía te espera un regaño de frente y la memoria, ¿no? y la culpa y la vergüenza, entonces son como varias emociones intensas y varios pensamientos reiterativos que te están recordando cómo fracasaste una vez más, entonces, claro, es difícil, ¿no? por eso, mi cara, ¿no? ¿Cómo es esto de estar, y perdóname que te interrumpa, Sara, pero, ¿tú cómo es esto de, así como dicen, yo no quiero decir la expresión, pero digamos, untados de algo desagradable y lejos del agua, ¿no? o sea, como que, tras de cotudos paperas, decimos aquí en Bogotá, en Colombia, y es que, tú estás frustrada, tienes esa situación, y aparte de todo, estás en un ambiente de toxicidad, estás en un ambiente donde tienes esos grandes amigos, ¿no? estos grandes colegas que te, en que en vez de decirte, cuéntame más, o no diga nada, o sea, no, no, no diga nada, tranquilo, no, sino al contrario, ¿no? como que te dicen, oye, tengo el ejemplo perfecto, por favor, estoy segura, bueno, yo no sé, yo, pueden ver mi cara, si soy una persona joven, y llega esta persona con otra, autoridad, tú, no sé, cogiste el café, y estaba caliente, y alguien te estaba observando, y llega ese alguien, y le dice, ¿le dolió? Dios mío, exacto, entonces, creo que tiene que ver con ese ambiente tóxico, ¿por qué? porque también traemos como esa construcción de la cual les hablaba, esa imitación, ¿cierto? no aprendemos solo lo bueno, sino el ejemplo, y es también importante que en estas situaciones en las que hay frustración, hoy nos encontramos con que la manguera no funcionó, ya les vamos a dar contexto de la manguera, pues tenemos que, uno, afrontar, o solucionar, no sé, transmutar, esas emociones negativas, pero también cuestionar esas creencias, y esas memorias que tenemos de cuando éramos pequeños, o cuando un jefe me dijo, o, entonces, este tema de gestionar la memoria para nada es fácil, y de resignificar, ¿no? Esos recuerdos que tú tienes. Es el trabajo de sombra, ¿no? Sí. ¿Cómo es ese tema del trabajo de sombra, Sara, tú lo has hecho? Sí, sí. Expliquemos también, pues, yo sé que aquí, ya los que estén aquí ya tienen un nivel, sí, 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 pero si quieres contextualizar. Ok, bueno, el trabajo de sombra es básicamente, una expresión psicológica, ¿no? Pero básicamente es el tema del perdón. Sí, es un proceso que tú haces a nivel mental, y emocional, en el que tienes una situación, ¿sí? O sea, una situación que te genera conflicto. Entonces, lo que vas a hacer es intentar recordar lo más posible esa situación, la primera vez que pasó o que te sentiste desafío. No evadirla, ¿no? No, por supuesto, importante, no vamos a evadir los problemas, pues vamos a solucionarlos. Entonces, cuando tienes esa situación, ¿no? Que te agobia, que te pone sumamente triste, ¿cierto? Frustrada, pues vamos a pensar cuál es la situación. La primera vez que tú sentiste, te sentiste de esa forma, ¿sí? Y te vas, hay un concepto que casi no recuerdo, pero... ¿Aparentar? Te vas a aparentar exactamente. O maternar. O maternar, ¿sí? Que es básicamente esta posibilidad que tú tienes de ir a ese recuerdo, ¿sí? Que sientas que fue una situación inexplicable, yo te voy a acompañar en ese proceso y lloramos y escribimos y transitamos la emoción el tiempo que sea necesario sin juzgar, que es muy importante. Entonces, fíjense que ese proceso es sumamente confrontante porque tú al tiempo que tienes la situación en el presente, pues tienes que recordar cuál fue la primera que tuviste que afrontar, ¿no? ¿Cuál te está recordando, ¿no? Exactamente. Y que tuviste que afrontar de, pues en soledad, ¿no? Porque no hubo una persona que te pusiera la manito en la espalda y te dijera, no pasa nada, esto se va a componer, ¿no? Vas a poder respirar, no. Sino que tú tuviste que asumirlo, como dicen los psicólogos, como lo que tenías en el momento en el que estabas. Entonces, es bien confrontante. Lo recomiendo. Ay, Dios mío, sí, lo que pasa es que el tema de volver al padre, pasado es clave y recuerden que el tiempo es una invención mental, ¿no? Es una invención de nuestra pequeña mentecita y nos inventamos que hay un tiempo lineal y que ayer fue lunes y que hoy es martes y así. Pero eso no es verdad. En nuestro trabajo como líderes de conciencia, podemos ir en cualquier momento cuando lo sintamos, ¿no? No hay que atraer el dolor, no es necesario. Pero si sientes la frustración y eso te recuerda algo que quedó en el pasado, tú puedes viajar en el tiempo, somos superhéroes, podemos viajar al pasado en nuestra mente, en nuestra conciencia, recordar ese momento y abrazarnos y mirarnos a los ojos y decir, no, tú no tienes por qué sufrir esto, tranquilo, vas a estar bien. en explicarle a ese niño herido, a esa niña herida que vive esa situación, que es algo que está pasando pero que no es tan caro, ¿no? A mí me gusta mucho el ejemplo del tornillo en Encuentro conmigo mismo, que es una película también bien interesante sobre este tema del niño interior, donde él está angustiadísimo porque perdió un tornillo y él cree que su papá lo regañó por el tornillo, ¿no? Y yo cuando veo esa escena yo lloro un montón porque a mí me pasaba lo mismo, cuando era pequeña se perdía un tornillo y uno juraba que la vida entera se iba a perder por ese tornillo. Entonces cuando yo crezco y voy y compro el tornillo a dos pesos colombianos, o sea es que no vale nada, pues yo una vez entro en shock y digo esto no valía sino dos pesos, ¡guau! Y yo lloré como cinco meses por ese tornillo, estoy hablando en serio. Entonces voy en sombra, en trabajo de sombra, voy al pasado, me encuentro con Vertica de cinco años y le digo no te preocupes mi amor, esto no vale nada, en realidad no servía, no era necesario que sufrieras tanto, vas a estar bien y eso me ha servido un montón porque hoy en día ya no es el tornillo, sino ahora es la presentación, el pago de los impuestos y entonces sigo sufriendo por el mugroso tornillo que no es necesario, ¿de acuerdo? Esto aquí lo estamos contando así como entre chiste y chanza, pero pueden profundizar en información donde en temas de psicología o en temas también transpersonales, donde con terapias como el coaching, la regresión, la hipnosis, también pueden trabajar esos temas. No es solo lo del tornillo, podría ser algo muchísimo más profundo y más difícil de afrontar, una violación, un abuso, un abuso de autoridad, entonces no estamos minimizando la situación, por favor, estamos yendo ahí por un ladito, porque no es nuestra área, pero en otros espacios aquí, espacios sutil, pueden profundizar más de las temáticas. ¿Cómo es el tema de la aceptación, Sara? Aceptar los errores, aceptar que, mira, yo de verdad me puedo alisar un montón este pelo y de verdad, pero yo no voy a ser liso. Sí, hay cosas que cuesta mucho aceptar a nuestra pequeña personalidad egoica, ¿cómo ves? Gracias. Pues creo que el proceso de aceptación es un proceso largo. Depende, obviamente pues hay situaciones que nos cuesta, no nos cuesta para nada aceptar, ¿no? Pues las cosas están así, ya. Pero cuando tenemos esa carga emocional, esas expectativas, no sé, por ejemplo, es que mi mamá no es como me gustaría, es que mi papá, es que mi jefe, es que mi hermano, no sé, mi mamá de nuevo. Es tan raro que salga la mamá. Pues, pues nos cuesta. Entonces, bueno, yo lo que diría sería, comience a empaparse del tema de herramientas, de técnicas, ojalá que tenga un acompañamiento profesional, porque, o bueno, un libro, o un proceso de capacitación, de formación, bueno, lo que usted considere, pero, me parece frustrante, por supuesto. Bueno, yo no soy mucho de Biblia, pero sí, hay cosas muy sabias, y dice, clama a mí, yo te responderé, y te mostraré cosas grandes. A mí esas frases, hay poquitas frases que a mí se me quedan, pero, uy, cuando se me quedan, me encantan. Y es eso, ¿no? En la imagen estamos viendo la típica escena de la persona que dice, yo puedo, yo lo voy a arreglar, yo, yo lo hago, no, tú no te preocupes, o sea, yo no necesito a nadie, yo lo hago acá. Entonces, empieza uno a tratar de resolver las cosas, como dicen los psicólogos, con los recursos que tenías en el momento que podías, y no es, no va por ahí. Hay cosas que necesitan un especialista. Es muy importante, por eso puse esta imagen, de verdad, lo vivimos en carne propia. Una de las razones por las cuales yo sufría mucho es cuando alguien me decía, es que tienes que aprender a hacerlo todo. Alguien, no vamos a decir nombres, pero me decía, no, es que tú tienes que, entre más sepas hacer cosas, que es verdad, pues menos vas a necesitar de los demás. Pero los líderes no somos totalitarios. Los verdaderos líderes en conciencia somos personas que delegamos, sin miedo. Sin miedo vamos a delegarle a ese fontanero especializado que viene a ayudarnos a tapar esa gotera, o a sanar la gotera, sí, porque también no faltará el que lo hace ahí a la media. El ejemplo queda como guante, porque muchas veces tenemos una ruptura en la casa. Yo personalmente soy administradora de empresas, no soy fontanera, no tengo ni idea, a mí no sé nada de estas cosas, sí, entonces creo que siempre la vida le va a mandar a uno el fontanero que necesita para la situación. También se me han presentado situaciones de salud, donde definitivamente yo no tengo una capacidad de resolver, y me cuesta, porque es una de las cosas que más me duelen a mí, tener que confiar, ¿cierto? En que hay otras personas que se van a encargar de solucionar ese aspecto. Entonces, en ese sentido, la invitación es a que permitamos que venga el especialista, abramos espacio. A veces decimos, no, 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 yo solito, yo con mi librito, ¿no? Y aquí metidito en mi casita y con mis normas veo cómo me resuelvo. No, tenemos que abrirle la puerta a profesionales, a personas que ya han profundizado en esos temas, que ya han caminado los caminos, y que tienen la experiencia para venir a taparnos bien la gotera. Me encantó la imagen porque además la señora, lo femenino, es la que está llamando ese profesional, ¿sí? Porque ahí ese masculino, ese yo puedo solito, está enfermo, ¿no? Es yo solo, yo lo hago, yo, 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 yo. Y lo más interesante para solucionar problemas, y ya lo vamos a profundizar, es aprender a levantar la mano y decir, no, definitivamente yo no puedo solo, no lo voy a poder hacer solo, acepto mis errores, acepto mis debilidades, y bueno, pues tengo que, que seguir adelante. Sara, ¿qué te activa? ¿Cuál es esa? Es fácil encontrar esa emoción que activa, no sé si, ¿te acuerdas de la película Mine? Mine, Mina, en inglés, que era el soldado, ¿te acuerdas del sonidito de chichu? ¿Te acuerdas? ¿Cuando se activa? Sí, más o menos ¿Por qué? Porque digamos que cuando uno va a solucionar un problema Tiene que encontrar cuál es el detonante O sea, cuál es esa creencia Que te lleva a estar en ese conflicto ¿No? Pero hay que encontrar la creencia detonante ¿No? Porque casi siempre uno la ignora o la adormece ¿No? Entonces, es fácil para ti encontrar esa creencia detonante La ves a menudo, te saluda todos los días Y dices, hola, recuerda que estoy aquí En la cara de Sara me encanta Dios mío Pues sí, es que particularmente Y bueno, yo no soy psicóloga Pero espero, no sé si en los comentarios Alguna persona que sepa me pueda confirmar esta información que voy a decir Y es que como uno tiene de pronto patrones ¿Cierto? Puede que los conflictos, los problemas que uno se cruce Pues el clic del asunto Haga parte también de ese patrón O sea, una percepción que tú estás Sí, entonces Pues es un poco como el tema de los espejos ¿Sí? Independientemente del espejo en el que yo me esté reflejando Siempre hay una parte esencial Una parte que siempre se presenta Un patrón, ¿no? Sí, entonces en ese sentido Cuando yo me vuelvo a encontrar con varias situaciones Y ya me doy cuenta que pasan las semanas y tengo un problema, no sé, con mi papá Y pasan las semanas y vuelvo y me encuentro con que tengo un problema ya no con mi papá Pero con mi jefe y pasan las semanas y tengo un problema aquí con la plata Y pasan las semanas Pues ya es evidente Si no puedo dictar tantas charlas Pues me vuelvo un maestro en dictar charlas ¿Sí? Ahora, como he tenido que lidiar con tantos patrones similares Puedo también guiar a las demás personas Hacia poder encontrar esa cualidad Ojo, guiar a encontrar, ¿cierto? Acuérdense que aquí no estamos creando dogmas Ni diciendo que es que nosotros somos la luz No Somos personas que hemos logrado encontrar soluciones Y que hemos podido solucionar problemas Afortunadamente de los 18 mil millones que nos quedan todavía por solucionar Pero con esa confianza que nos animó y a sentarnos aquí Cambiamos el tema Yo creo que ustedes ya se dieron cuenta Porque hoy vamos a hablar de los obstáculos de liderazgo Pero nos pareció muy importante hablar de solución de problemas Porque, caramba, si es que todo el tiempo uno está solucionando problemas De todo tipo, económicos, sociales Problemas reales Problemas reales Se nos rompe una manguera Se nos inflamó un dedito Cosas que son cosas básicas, ¿no? De pronto llegar a una charla Y encontrarse con una serie de personas de un banco Que son muy serias Que no se ríen Y haciéndoles cosquillas Entonces, ¿cómo yo enfrento ese tipo de problemas? Es lo que estamos hablando hoy Pues con la intención obviamente De que cada uno se plantee Bueno, desde hace cuánto tiempo he tenido este problema ¿Cuándo fue la primera vez que se me presentó? ¿Por qué yo no le he puesto atención? ¿Cierto? Y por qué siempre le pongo atención a los mismos También cito aquí a un amigo Que me llamó estos días Y me contaba Yo casi no hablo mucho de estos temas Es muy difícil encontrar personas para hablar de estos temas Me pasa Y él me decía No, es que todas las mujeres Entonces, me lo contaban, ¿no? Una era infiel Y le estaba ahí como coqueteando a él Y otra Tenían muchos problemas No podían comunicarse, ¿no? Estas mujeres que son Como sin una estructura No saben para dónde van Que quieren lograr en una relación Y entonces yo le decía ¿Y tú qué opinas de eso? Y él me decía No, es que todas las mujeres son así, Berta Y le dije No No, porque mira En Colombia somos 36 millones de personas ¿Cierto? Mujeres que sean solo 20 millones Digamos ¿Cierto? Que deben ser más Y en Bogotá deben haber por lo menos 5 millones de mujeres Y tú te estás fijando En una específica a la cual estás poniendo atención Y es como si uno tuviera un detector ¿No? ¿Con cuál mujer? Con esta ¿En qué empresa me meto? En este que tiene estos problemas Y como que encontramos otra vez el patrón Otra vez volvemos a encontrar lo mismo Entonces Ahí es donde tenemos que plantearnos Bueno ¿Qué está pasando? ¿Desde cuándo yo llevo? Ay, bueno, sí Y también el tema de la inconsciencia Porque es que Tú tienes unas expectativas Por ejemplo, en el caso del Señor Yo me imagino que el Señor Se quisiera encontrar con una persona Con una pareja funcional ¿No? Que se sienta satisfecho con la señora ¿Sí? Pero de nuevo viene Dios El universo, la fuente No sé A decirle como a ver Un poco de coherencia Y por eso te pone Este sesgo ¿No? Para que tú precisamente Le pongas un poquito de trabajo Y puedas solucionarlo ¿Sí? Y así Tú Bueno No sé si fantasía Tus expectativas Sean coherentes Con esa realidad Que te estás Encontrando Pero eso solo se puede lograr Si tú has hecho un trabajo previo Que no digo que sea fácil Pero Pero entonces me parece Que de esa forma Podríamos reconciliar ambas partes Qué mal Así que mal Que uno siempre se termina Fijando En la persona Que le trae El aprendizaje Tenemos que ser muy audaces A mí me encanta esa expresión Y no sentirnos tampoco mal Por la prueba O sea No 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 se sientan Y muchas veces uno dice No No es necesario No es necesario ser Los protagonistas Siempre felices Aquí no venimos a ser felices Eso es muy importante Que ustedes lo tengan claro Yo que me especializo En temas de felicidad La felicidad Es una forma De percibir la vida O sea Yo puedo ser feliz En un trancón Porque yo lo decido Y pasarán gente Que me mira Y me dice ¿Usted qué? ¿Se fumó algo? Es una decisión De vida No es un No son unas condiciones externas Que eso trabaja mucho También las empresas Donde empiezan a darles El sueldo que quieren El puesto que quieren El color de Todo le pueden seguir dando Eso es como cuando Uno tiene un niño Consentido El chino siempre Ay quiero otra cosa Siempre van a querer algo más Nunca es suficiente ¿No? Dice la canción Y porque no se sabe Lo que quieren ¿No? Yo estoy aquí Robando el micrófono También Porque es que Claro tú Me pones Por favor La barra En la felicidad ¿Sí? Pero yo me voy Un poquito más abajo Yo me especializo En derechos humanos Yo digo La felicidad A mi parecer Según lo que yo estudio La cantidad de información Que he absorbido Pues para mí eso Claro existe Pero existe como una meta No es realmente Como que una empresa Pueda garantizarle La felicidad A sus empleados O un estado Pueda garantizarle La felicidad A sus ciudadanos Ni más faltaba Entonces nos vamos A los mínimos Que si es posible Tenga una casa Que si es posible Tenga salud Que si es posible Tenga educación Que si es feliz o no No sabemos Y no podemos Tampoco con eso También por la pluralidad De pensamientos Y de necesidades Es que es imposible Entonces creo que es Pues mire los mínimos Tampoco se vaya tan arriba Y aprender a A ser feliz con poco Uy Aquí más de uno Se va a desuscribir De mí No mentiras Pero a mí me gusta mucho El tema de aprender A vivir con poco Es muy bello Y poco Para una persona Pueden ser mil millones De dólares O sea Cada cual con su poco Tú tranqui Porque Bueno Es que San Francisco Así lo sabía Lo entendió Y a mí me dio mucha paz Por ejemplo En la época La cuestión de salud Que nos quedamos En las casas Encerrados En ese momento Me acuerdo que Llega esa frase Y me hace Tan feliz Tener ese consuelo De necesito poco Y lo poco que necesito Lo necesito poco Y nos hemos ido Especializando en eso ¿No Sara? De alguna forma En Decidir Decidir ser feliz Con lo mínimo Y entender que lo que sea De ahí para arriba Yo tengo una expresión Con las notas De la universidad Tres es tres Aquí en Colombia Con tres uno pasa Entonces tres es tres Y lo demás Es adorno Es una forma Es una forma No estoy diciéndole Oiga Sea que sea un tres Pero si no se sacó más No sufra Por favor No se vaya A suicidar Muchas veces Hay jóvenes Que se mueren Porque no sacaron cinco Por favor No es necesario Hay que aprender A vivir con poco Hay que tener Unas expectativas De la vida Muy humildes Muy sencillas Y eso también Le da a uno Una amplitud enorme Porque Si yo para ser feliz Necesito Este cafecito Aquí en mi mano ¿Cierto? Y lo tengo No, yo ya estoy Más que feliz Ay, pero es que No es de la marca De yo no sé qué Bueno, pues la verdad Es que Yo necesito El café En todo caso Si me pueden Facilitar el café Estoy feliz Y todo lo que vaya Por ahí encima Muchas gracias Y no sé si realmente Necesitas el café O lo que necesitas es No tener frío No tener frío Exactamente Pero de hue panela Claro Como me voy ya A lo esencial Puede evaluar Si me consigo Una hue panela Un té Me pongo una chaqueta Me voy a un lugar Donde haya calefacción ¿Sí? Entonces es Es Más allá de la forma Más allá del lujo Más allá de la marca Eh Pues evaluar Esa parte Mucho más esencial De nuevo Y el esencialismo Está ahí presente Y se los recomiendo Que lo busquen Y busquen información Es interesante Ahí hagamos un programa Sobre el esencialismo Sara Yo no sé nada Tú lo lideras Chéverísima Qué comprometida Bueno Sara Muy bien Bueno Aquí estamos intermitentes Con la presentación Hicimos todo lo que pudimos Para poder tener conexión Pero pues bueno Vamos Vamos andando Porque eso se trata La vida Y vas a decir algo Ay ok Bueno Hablando de ese tema De la humildad De la sencillez De volver a lo básico De volver a A vivir Con Con poco Que Ojo No estoy diciendo Poco puede ser Mil millones de dólares Sea cada cual Con lo que necesite Si no estamos hablando De números Ni de formas Sino de Actitud Actitud Me gusta mucho El ejemplo De Que nos pasó Nos pasó con Sara Cuando era pequeña Compramos un juguete Carísimo Una cosa Carísima La compramos Bueno Ni me acuerdo Qué era Y el juguete Venía en una caja Nadie ni con qué jugaba Sara Si jugabas Con la caja Y duraste meses Con la dichosa caja Del juguete Y se metía Y se salía Y era su felicidad Muchas veces Y de ahí nos salió Una idea también De negocio Porque me acuerdo Que Entonces empezamos A buscar esas cajas Y creamos Como unos corrales Porque pues era chiquita Unos corrales Para los niños Y los niños Son felices Con una caja Es impresionante Todo lo que hacen Con la Con la dichosa caja Como los gaticos Si Como los gatitos Entonces Y vamos a decir Que Que aquí Este tema De la humildad Líderes Llegamos al punto Ya vamos concluyendo Esperamos que haya disfrutado Este cafecito Con nosotros Que hayamos No sé Aportado O al menos Un momento De agradable Y nos pueden comentar Sus problemas Pero sí No soy yo El único Que puedo solucionar Mis problemas Eso es una conclusión De la sesión O sea Busque ayuda Expanda su situación Pida ayuda Bueno Ahí ya nos están Proyectando Pida ayuda ¿Será que yo tengo Que mantener el control? Nos encanta La ilusión del control No controlamos Pero es que es nada No Nada Nada Somos Somos tan Innecesarios Es la palabra O sea Es muy chévere Cuando me dice Si no pasa esto Entonces esto Y resulta que no No hay necesidad Y bueno Pues me gustaría Mucho saber Entonces que hagamos El programa Sobre lo que estás diciendo El esencialismo No lo conozco Y la confianza Hay un autor Que se llama Francis Fukuyama A mí me encanta Leerlo No he leído mucho Ni más faltaba He leído como artículos Más que todo Pero él habla mucho Sobre la confianza Volver a confiar Volver a delegar Ampliar esa capacidad De liderazgo En otras personas Eso sí para mí Está súper conectado Porque a mí No me gustan Esas personas que dicen No Tú no puedes con esto No, no Vente ayudo Vente en cuidado No A mí me parece genial Cuando le dice Hágale Tome Resuelva De todas formas Lo hacemos aquí El comercial al jefecito Iván que dice Vaya graben Y hagan un video Y confía Y delega Y eso es muy importante Porque así nos empezamos A expandir Recuerden que los líderes Expandimos El poder No lo concentramos Esos son otros Que cometen Hay otros errores No sé si quieras comentar Algo sobre eso No, está bien Que hagan eso Sí Lo ideal es No, lo ideal es Tercerizar Saber tercerizar Porque también Si tú ves que una persona No es capaz Bueno disculpenme Esa violencia En mi comunicación Pero no tiene las capacidades Para hacer la actividad Que usted le está delegando Pues Es como Pues es un Pensamiento mágico Cuidado Entonces es De tener cuidado Con ese tema Con ese tema De las capacidades De las habilidades Entonces yo dije No, pues debe ser Yo dije Debe ser que toque Apretarle ahí Con una llave de tubos Entonces dije Ay, dile al vecino Pepito Que nos preste La llave de tubos Para apretar Y va Sarita Pues dije Bueno, venga a ver Y entonces el señor De las llaves de tubos Dice No, no, no No te presto La llave de tubos Ve a donde Juanito Que Juanito Si sabe de eso Cuando Sara me llama Y me dice Mami Me dijeron que vaya A tal lado Le digo No, más bien Devuélvete Y llamamos a los técnicos A los que saben Y fue la mejor decisión Porque si llamamos A Juanito Que no sabe bien Que de pronto No tiene el conocimiento Y que no nos va A garantizar el servicio Pues armamos peor El problema ¿No? Se crean conflictos Se crean malentendidos Seguramente ya no nos volvemos A hablar con el vecino Entonces es evitar También evitar Y saber en quién confiamos Pilas Pilas en quién confían Ojos abiertos Porque ahorita Si antes Nos engañaban Aunque yo pienso Que el engaño Siempre ha existido Pero ahora Como yo solamente Pongo una imagen En una Red social Y pongo Que soy El superhéroe Y te puedo Condicionar De pronto Te hago Luz de gas Te engaño Y te saco Pues tu dinero Tu salud O tu espíritu ¿No? También te puedo Robar el alma Ahí estamos hablando De las famosas sectas Estamos hablando De esas organizaciones Que buscan Aprovecharse De personas Que están buscando Soluciones Ojos abiertos ¿No? Mirar bien En dónde Nos metemos Y pues aprender A decir que no No pasa nada Todos tenemos La razón Pero no siempre Tenemos solamente Una razón Hay muchas razones De razones De razones Incluso hablaban ¿No? De Hitler Que él En algún punto También fue un niño Abandonado Rechazado ¿No? Lleno de dolor No estamos diciendo Que él sea una buena Persona Pero tenía Sus razones Tenía sus razones Entonces la idea Es aprender A observar Esas razones Y en medio De la situación Más difícil Más tenaz Tomar decisiones Es que tiene Como algo acá Bueno, perdón No sé si quieres Comentar algo Sobre esto Sarita Sobre la mediación ¿Sobre la imagen O lo que me estás Comentando de Hitler? No, prefiero Sobre la imagen Ya cerremos El tema de Hitler Ah, bueno Sí Sí, no El infierno Está lleno De buenas intenciones Es lo único Que tengo que decir Respecto a ese tema Ok En términos De mediación Bueno Dios mío Creo que es importante Tener en cuenta Sobre todo El ganar-ganar ¿No? Previo O sea Pensemos en el ganar-ganar Como una sombrilla ¿Sí? Que incluye La situación ¿No? Tener Después Obviamente Las partes Que participan ¿No? A pesar de que Por Bueno Yo aquí me meto A temas políticos ¿No? Pero muchas veces Cuando nosotros Estábamos gestionando Una problemática ¿No? De políticas públicas De planeación Nacional Pues Como que La élite ¿No? O las partes Que tienen como Más poder Intentan borrarte De alguna forma A las minorías O a estas personas Que están Están significando O están Trayendo precisamente Ese Ese problema ¿No? Que también Como tú lo dices Puede también Generar un cambio Muy fuerte También de Centralismo De poder ¿No? Entonces Creo que es importante Entonces Bajo ese ganar Ganar Incluir a todas Las partes Y ver Que este factor Se puede presentar ¿No? Modificar Obviamente Lenguaje ¿No? Y ver El tema De intereses Creo que es Un tema Importante Por supuesto El tema De la masa Crítica ¿No? ¿No? ¿Cómo es eso? O sea que Unos pocos Sí pueden cambiar ¿No? Como decía John Lennon Tú dirás que soy Un idealista Dice la canción ¿No? Pero no soy el único I'm no De only Bueno Sí, sí, sí Pero si no soy el único ¿No? Hay más personas Con eso Bueno Vamos cerrando 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 Con el tema De sesgo cognitivo Vemos el mundo Que queremos ver Líderes Vemos el mundo Que queremos ver Vemos el problema Como lo queremos ver Yo De corazón Soy mamá No estoy diciendo Que la vida sea fácil Pero cuando yo quiero Ver un problema Miren Veo el problema O sea El tema De la felicidad Es una decisión Pero cuando yo decido Ver el mundo De otra manera Como que tengo Un superpoder Que me ayuda A transformarlo Y se me fue la imagen Pero Pero es básicamente Decida No solamente Ver su Su parte de mente Enferma Está enferma ¿Qué hacemos? Cuando usted no perdona Cuando usted Solamente se aferra A ese rencor A ese miedo A ese dolor Se está aferrando A su punto de vista Y sufre ¿Cierto? Entonces Tanto la persona Que ataca La idea No a la violencia ¿No? Por ejemplo Como la persona Que dice No yo soy Ultra pacifista E ignoro también Los hechos de violencia Pues ambos Se están engañando ¿Sí? Están sesgados Ya sea por Efecto Por defecto O por exceso ¿Cómo hacer Sara? Y ahí Yo te boto la pelota Para No tener esos sesgos Para poder ver La big picture Como dicen por ahí Lo mismo La imagen que teníamos Anteriormente ¿No? También poder ver La otra parte No ser Como egocéntricos ¿No? Con las informaciones Que yo soy El que tengo la información Ese tema de las conspiraciones También es muy chistoso ¿Por qué? Porque de alguna forma Es como ellos Nos quieren hacer daño A nosotros Que somos buenos ¿Qué pasa? ¿Qué quieres comentar Sobre solucionar problemas De forma holística? O sea Tratar de ver Todos los puntos De vista posibles Sí Creo que es importante Manténgase informado Y no De Es decir Si a mí me gusta el café No busque medios De comunicación Que digan Que el café Es lo máximo ¿Sí? Intente buscar Esos medios de comunicación Que dicen Como bueno El café Tiene estas características Hay personas Que no le caen tan bien ¿Cierto? Intente Poner a prueba Por medio de la información Si sus creencias Son correctas ¿No? Y ya abarcan Todos los datos Y abarcan precisamente O son lo más parecido A la realidad posible ¿No? Bueno También pienso Que este tema De la información ¿No? De mantengas informado De las ¿Cómo fue que dijiste? Las conspiraciones ¿No? Pues es que Hay situaciones Precisamente como esas Donde La realidad Está constantemente Latiendo ¿No? Está ahí de frente Mostrándote Que eso que tú leíste No sé En una cadena De WhatsApp No es cierto ¿Sí? Entonces En vez de Centrarse en Que yo quiero creer Que no sé Una conspiración Así súper rara Los extraterrestres Que los extraterrestres Van a llegar Y nos están gobernando Es parte de la corona inglesa Pues hombre No Es que A ver Es sostenible Entonces En vez de Usted Hacer todo lo posible Porque esa creencia Se convierte en una realidad Pues Sí Trate de Evitar Esa pasión Que hay por esa idea Un poco extraña Y ponga La atención En lo que realmente Está pasando ¿No? ¿Cuál es la realidad Del país? ¿Cuál es la realidad No sé De la corona inglesa De la corona inglesa Póngase Póngase a leer O Otra vez Humildad ¿No? Otra vez Asuma Con humildad Que hay asuntos Que de verdad Y nos encantaría Nos encantaría Que estuvieran En nuestras manos A veces Cuando nos muestran Imágenes Grotescas Sobre ciertas personas Que jamás vamos a conocer Que no vamos a saber La naturaleza De sus acciones Lo ideal es Conserve la calma Los líderes Somos personas Tranquilas No estamos diciendo Que no seamos Alegres Que tengamos chispa Pero necesitamos Tener un carácter Tranquilo Una templanza Una capacidad Un poco salomónica Se dice ¿No? Donde Aprendo a separar La paja Del trigo Y si no estoy seguro Qué interesante También dar un paso Atrás Y decir Mira No estoy seguro De esta información Para solucionar Problemas Lo que dice Sara Es importante Leer Informarse Preguntar 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 Ya vamos a ver Algunas preguntas Que los invitamos Para que cada vez Que tengan un problema Se las hagan Se cuestionen Bueno Esto que tan cierto es Sin ti me voy a morir En serio Sin ti me voy a morir ¿Será que si me muero sin ti? ¿Será que sin ti no me muero? ¿Será que Más bien sin ti voy a vivir? O sea Cuestionarlo por todo lado ¿Sí? Y eso también implica Una humildad Y una responsabilidad Sobre la información Que estamos También duplicando Tengan mucho cuidado Porque todos Caemos en esa necesidad De juzgar Y pues no No es necesario Sara me mira Por supuesto que sí O no A veces le corresponda ¿Qué vamos a revisar Queridos líderes? Invitadísimos ¿No Sara? Revisar Pensamientos Automáticos Eso es que Que cuando Que pensamiento automático Tienes tú Sara O tiene la gente Que los políticos Son malos Es un pensamiento automático Yo no sé Sea bueno Sea malo Vamos a conocerlo Vamos a leer Su propuesta Vamos a mirar Qué posibilidades hay Que un gerente Es de mal genio Este es de mal genio Bueno pues vamos a mirar Qué tan cierto es eso Hay pensamientos Que son automáticos Son esos que están Muy 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 arraigados Y que ya nos convierten Prácticamente como en En marionetas ¿No? Repetimos Por repetir Estos pensamientos Automáticos También sesgados Por la desinformación ¿No? Yo Traigo a colación Un poco el tema ¿El tema de la mandela? No Un poco Te pongo un ejemplo Por ejemplo El tema del horóscopo ¿No? De la astrología ¿Sí? Pues es diferente A una persona Que ha estudiado Todas estas ciencias Que tiene un conocimiento De peso ¿Cierto? Y que ya lleva Años trabajando Este tema Y viendo los astros Y trabajando con personas ¿No? Y aterrizando Este concepto O bueno Estos conocimientos Que son a veces Como tan etéreos Entre comillas A la realidad ¿Sí? La realidad Entre comillas También A estas personas ¿No? Que leyeron No sé Una página En internet De qué significa No sé La carta natal Y ya Es como Ay Es que Es que es piscis Entonces Creo que es Importante También Revaluar Esos pensamientos Que son automáticos Pero no De pronto Por la antigüedad Sino por la desinformación El desconocimiento Es importante Y que también Qué bonito Lo que estás diciendo Me gusta mucho eso Y te lo agradezco Porque Estamos en un momento En donde Hay personas Que le dicen a uno Esta información Que tú tienes La tiene cualquiera Depende ¿No? Hay personas Que de verdad De corazón No hay un día En el que nos estemos Estudiando Leyendo Buscando Con mucha hambre Literalmente Hablo por nosotras Que lo veo Por el equipo También De Espacio Sutil Donde todo el tiempo Estamos intercambiando Información Buscando Leyendo artículos Cuestionándonos Porque pues sí En el mundo etérico Por allá El New Age No necesitas nada Tú ya lo sabes todo Pero aquí En esta 3D Con esta capacidad Tan chiquitica Que tenemos De racionalizar Pues tenemos que Entrenarnos muchísimo Informarnos Trabajar Estudiar Para poder Empezar a hacer Fuentes de información Medianamente confiables Por favor Nunca se queden Con una sola persona Identifiquemos Esos pensamientos Activadores Esos que nos generan Rabia Que nos generan Dolor Todos tenemos Un pensamiento Activador No confundamos Pensamientos Con emociones No puedes decir Me siento bien No En la solución De conflictos En la solución De problemas Yo tengo Tengo que Saber lo que Me está pasando Cierto Donde estoy Con quien estoy Cuando estoy Como lo estoy Haciendo Que situación Se está presentando Y como me siento Frente a esa situación Y me siento triste O me siento iracundo O me siento asqueado Siento Si Pero no confundamos Pensamientos Con emociones Es que Es que yo Yo quisiera Que tú Me quisieras Si No Yo quiero Que me comprendas Si Pero Bueno Ahí va Para largo Y bueno Volvámonos Mucho más Juiciosos En escribir Escribir Esos Pensamientos Aquí Algunas Preguntas Ni más Faltaba No es La panacea Pero Usted que nos Está consultando El día Hoy Que dice Venga A ver Cómo Solucionan Los líderes Sus problemas Reales Aquí Hay algunas Preguntas Que está Muy chévere Que usted Pause el video Y Y se las Planteé Se planteé Esas preguntas Y se diga Bueno Qué tanta Información Tengo eso Que estoy Creyendo No Me va a quedar Solo Triste Y abandonado Que son Pensamientos Bastante Tóxicos No sirvo Para nada No soy Nadie No tengo Valor No voy a poder Con este problema Me van a echar A la cárcel La situación Que sea Todos tenemos Un montón De problemas A veces Meterse uno Con personas Que no tiene Que involucrarse Tanto económica Social O afectivamente Entonces No Tranquilos No se preocupen Hay otras Alternativas Qué datos Tengo De esa situación Son favorables Los datos Bueno También pedirle Ayuda a un amigo Como pasaba En el programa Este Concéntrese No sé si Creo que eso Fue a nivel mundial ¿No? Sí De quien quiere Ser millonario De pronto El nombre Cambia de país En país Pero Nos referimos A ese reality show Donde hacen preguntas Para que la gente Gane dinero Más allá Sí Más allá De pedirle el favor A un amigo Pues porque Los amigos A veces Bueno Aquí hago Un comercial ¿No? Uno se relaciona También desde Esos traumas Desde esas patologías Desde esa percepción Errada ¿No? Entonces si le pregunto A un amigo Pues es posible Que usted llegue A tener la confirmación De un pensamiento Que es erróneo Si a mí me gustan Bueno les voy a dar Un ejemplo Aquí súper sencillo Si a mí me gusta El tema De la Conspiración ¿No? Y mi amigo También Pues él me va a decir Como no Sí mira Y me va a traer datos Y puede que esos datos No sean verídicos Pero me los va a traer Yo voy a decir Como hombre sí No yo estoy En lo correcto ¿No? Entonces Bueno Más allá de su amigo Busque ojalá Una persona Que tenga En lo posible Un conocimiento Tácito Un conocimiento Que usted pueda probar Una investigación Un profesional Alguien que lo acompañe También en ese En esa revisión ¿No? Que estamos haciendo Con las preguntas Bueno eso Cierre Del comercial Y que a veces Una persona Que lo despierte A uno ¿Cierto? Que lo ponga A uno en tono Yo tengo que hacerle Un agradecimiento Público A Andrés A Alma A Iván En su momento Cuando empezó Todo este tema De los encierros Y este tema De quédate en casa Yo Me acuerdo Y yo entré en pánico Y yo decía ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No tengo información Y ellos fueron Una fuente Confiable De información Donde te dan Unos primeros auxilios Te dicen Mira Organiza El tema económico Organiza el tema Alimentos Organiza el tema Organízate Y fue maravilloso Porque cuando uno Está en medio De un caos De un conflicto Eso es liderazgo No que alguien Diga No te preocupes No porque es que A mí eso no me sirve De nada Necesito que me des Información Entonces Paso número uno No sé Cierra el Agua Cierra el registro Del agua Paso número dos Llame al técnico Y paso número tres Tenga paciencia Que va a llegar Ayuda Para ayudarlo Siempre el paso Siempre el paso número uno Es mantenga la calma Si Y ya después Pues tome acción Pero mantenga la calma Porque Dios mío De verdad Creo que el manejo De las emociones Es lo que más Nos mueve Precisamente ¿Cómo es que tú decías? Emoción Significa ¿Qué? Energía en movimiento Energía en movimiento Exacto Entonces Creo que por eso Es que nos jala tanto Entonces Paso número uno Mantenga la calma Y ya después Pues sigue el protocolo Que Que le ponen ¿No? Profesional Le dice O que en el caso De Andrés Publicó por ahí Un tweet Y con los pasos A seguir En esa crisis sanitaria Que vivimos Entonces fue Pues interesante Maravilloso Realmente Yo tengo que hacerle Una gratitud Pública Porque cuando uno Sobre todo uno Yo voy a hablar Desde mí Yo como mujer En ese momento Era como ¿No? Y es interesante Como la energía masculina Te dice Tú cálmate Tranquila Vas a hacer esto 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 Y eso Y funcionó además Así que muchísimas gracias ¿Qué me diría Esa voz interior Y cerramos Con esa pregunta Los invitamos A que tomemos Una respiración profunda Sara estaba hablando De aprender a calmar Las emociones Ningún ejercicio Más efectivo Para calmar Las emociones Que respirar Tenemos que ser Expertos En la respiración Siempre inhalar Hondo y profundo Bocanadas de aire Todo lo que podamos Y con toda la calma Como si estuviéramos Soplándole el ojito A nuestro hijito Exhalar muy tranquilamente Lo puede estar haciendo Lo puede estar haciendo Con nosotros En este momento Inhale Usted que está En algún problema Lo llamaron Que tiene una deuda Que su hijito Entonces tiene un dolorcito En el cuerpo Muchos problemas Que se nos pueden estar presentando No le está alcanzando No le está alcanzando el dinero Respire 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 Calme las emociones Y una vez que haya calmado Las emociones Cierre los ojos Y permítase preguntar A una inteligencia superior Que lo habita ¿Qué me diría Mi voz interior Con el fin de ayudarme A afrontar Esta situación? Este es el cierre De esta sesión Líderes Y es Aprender a ser humildes Y preguntarle Al universo A la luz A la energía A la fuente De energía ¿Cómo le quieran decir? Pregúntese Otra Otro mantra Que me gusta muchísimo Otra acción Que me gusta mucho Es ponerme la mano Sobre el corazón Y preguntar ¿Qué me diría Mi voz interior Frente a esta situación? Me conecto mucho Con la persona Que esté teniendo Una dificultad Grandísima A mí me ha pasado Y yo busco en YouTube Pongo ¿Cómo solucionar problemas? Y no aparece nada Entonces Ojalá Que Este video O esta información Que conversamos aquí Con mucho cariño Para ustedes Con mucho gusto Creo que nos la gozamos Nos la pasamos aquí bien Pues podamos De alguna manera Transmitirles Alguna Alguna Solución No Es que la presentación Ha estado molestando Y haga silencio Haga silencio Posterior a esta pregunta Porque a veces Preguntamos Es como ¿Qué? No Pues haga silencio Que la respuesta Va a llegar Mi hija me dio Sopa y seco Decimos aquí en Colombia Estos días Porque tenía una cuestión Muy pequeñita De salud Sin embargo Pues yo le dije Como no Esa es la energía Que está desconectada Tienes que hacer oración Y ella Va y hace su oración Y me dice Sí mami Ya le dije adiós Que me solucionara Ese problema ¿No? Y por la tarde A las 8 de la noche Tenía solucionado El problema Impresionante Yo quedé Pero muy admirada Y muy contenta Porque pues También eso es liderazgo No enseñar a nuestros hijos A nuestros estudiantes A nuestros colaboradores A que de verdad Sí Pues no va a aparecer Un ángel en el cielo ¿No? Con luz azul Sino que se materializa En un profesional Que venenosa Sí Esa es la parte importante De la historia No fue un milagro Es decir Obviamente Hubo un acompañamiento Desde esa parte interior ¿Cierto? Desde los valores Que nosotros practicamos De Tenga su conexión Con esa fuente Pero también Llamamos obviamente Un profesional Un médico Que nos ayudara Por supuesto O sea No podemos Mágicamente Pedir el milagro De Dios Si no hacemos las cosas En la materia Aquí en la realidad Entonces bueno Pues Sí Es que Yo digo Sara Dios tiene piernas y manos Es mi forma de decir Dios tiene piernas y manos O sea No se va a aparecer Además si se les aparece Algo así raro Pilas También Porque puede ser algo raro ¿Sí? Y dependiendo De su estado de conciencia Pues puede ser Que sea otra cosa Entonces Tenga mucho cuidado Y bueno Líderes Pues ha sido un honor Un gusto Estar aquí con ustedes Acompañarlos En esta horita y media Les agradecemos Enormemente Que hayan Pues confiado En nosotras En ese ratico Recuerden Su cafecito Siempre Bueno Pues quería mostrarles La pregunta Así que Ya que Que me ayuda Aquí la presentación Esta es la pregunta Clave Que después de respirar Calmarse Sosegarse Debe usted hacerse ¿Qué me diría Mi voz interior Con el fin Sin de ayudarme A afrontar Esta situación? Y se la planteas De una Y hace silencio Hace silencio Te quedas un ratico Hay que alejarse De tanto ruido De tanta noticia De tanta gente Que te está diciendo Mil cosas Traten de escuchar Siempre Su voz interior ¿Qué les dice Esa voz interior? Y nada Líderes Pues nos vemos En el siguiente programa Comenten Lo que quieran Pongan ahí Lo que quieran Sus problemas Si lo lograron Solucionar Esta es la vida Real Es una vida De a pie Todos tenemos Situaciones Al diario Vivir La invitación Es en que En lo pequeño Se conoce Lo grande En esos pequeños Problemas Es cuando tenemos Que sacar Nuestra grandeza Y decir Bueno Voy a tener confianza Voy a delegar Voy a confiar Y voy a también Empezar a trabajar En este pasado Que nos tiene ahí Como amarrados En esas creencias Limitantes Les mandamos un abrazo Sara No sé si quieras Decir algo Para cerrar No Muchas gracias Por acompañarnos Espero que les haya gustado Si ustedes ven Que esta información Le sirve a alguien Pues compártala Y los leemos En los comentarios Y ya Nos vemos en la siguiente Un abrazo para todos Un besote así Fuerte Con cariño Con mucho afecto Pues estamos aquí Para acompañarlos Déjenos también Sus preguntas Si tienen alguna temática Que quieran que tratemos Pues aquí estamos Pues para Para servirles Sin más Pues Nos vamos Que tengan un excelente Resto de jornada Donde quiera que estén Y nos vemos pronto Chao Donde quiera que estén Donde quiera que estén